Hola que tal gente youtuber, es un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo lo que vendría siendo el resumen final de FUT CHAMPIONS En esta ocasión, no pude terminar el partido, no me van a creer esto gente, pero me quedan 6 partidos cuando faltaba media hora para terminar el FUT CHAMPIONS Y tenía que ganar 2 para llegar a oro 2, pude haber llegado a oro 1 esta semana fácilmente, pero no tuve tiempo de jugar, tenía algunas cosillas que hacer En temas generales, ya probando bien el equipo, ya puedo dar una opinión más certera, Griezmann hay que tomar en cuenta que yo lo cambiaba por Joe Félix Simplemente está aquí más bien por química, así que de él no tengo una opinión tan certera, pero me parece que es buena carta para MCO tal vez Vanguard ya no me pareció tan malo, creo que es una carta que cumple nivel medio, lo pondría al nivel de Koundé, me parece bastante similar a Koundé, incluso un poquito mejor Doomfrey es muy buen lateral, muy similar a Mukiele, muy sólido, recomendado Lenglet buen central, la verdad se queda también un nivel por ahí medio, tampoco destaca mucho, pero cumple bastante bien Es un central cumplidor, no llega al nivel de Varane, Joe Gómez, pero pues cumple, es buen central Ter Stegen sigo pensando lo mismo, Neto rinde igual que Ter Stegen Luego Davis lateral izquierdo, top 3 lateral izquierdo del juego, simplemente decir eso Este Van Bergen, tengo que decir que si tuviera 4 skills serían prácticamente la mejor carta del juego, es muy buena carta El tema único es las skills, lo tienen que tener porque lo tienen que tener, vean, 37 partidos, 23 goles, 23 asistencias O sea realmente es muy muy buena carta gente, tira súper bien, tira espectacular, luego muy buen rendimiento en general Gravenberg no me convenció tanto, muy similar a Pogba, es un poco sin las skills prácticamente Pero es muy similar a Pogba, a los que les gustan los jugadores de estilo Pogba, a mi no es el caso Les va a rendir bien, luego de Young, Messi, ya he hablado muchos de ellos Coman, opinión final de Coman, muy buen extremo, creo que diría que es la mejor opción en Bundes, en extremos izquierdos Porque realmente si tiene muy buen rendimiento Honestamente se posiciona bien, se siente la velocidad, tira muy bien, pasa bien También no encontré ninguna carencia, no tiene nada hiper top más que el ritmo El tiro no es hiper top, tira bien, pero no tiene ninguna carencia en ningún aspecto gente Así que es muy completita la carta, la recomiendo para los que la tienen, que la usen Y pues vamos a comenzar con el resumen Empezamos este primer partido contra este rival Obviamente usaba esta formación para la química, en game no iba a jugar así, jugaba 4-2-3-1 Un equipo bastante, pues, asequible, medio meta porque tiene por allá Varane Con D, luego Lloris no era lo mejor tal vez este año Bellerín tampoco me parece tan top la verdad Me he enfrentado a muchos Bellerín si ninguno me ha molestado en defensa Ahí vamos, pase Van Bergen al espacio para Messi Messi obviamente con D no le iba a hacer nada Es lo que les digo, con D físicamente es muy débil Messi se lo llevó fácilmente por el físico Aquí Vanguard, esto es lo que le encontré a Vanguard que me gustó Que es muy ágil, bastante ágil para sacar el balón jugado Entonces cuando tienes un central bastante tosco Te puede ayudar bastante ese Vanguard para sacar el balón Es muy difícil que se la quiten aunque esté de espaldas porque se gira bastante bien Aquí golecito de Griezmann Luego aquí, minuto 30, Messi para Van Bergen Y Van Bergen con su tiro letal Anotaba el 3-0 Este partido era para subir al plata 1 Era un partido, pues, regularmente estos partidos son sencillos Luego hasta el minuto 34 el rival iba a tener una oportunidad aquí con su Kevin De Bruyne Iba a centrar súper preciso el centro para Rashford Que anotaba un golezazo de palomita La verdad es que muy buen gol Porque no tenía tampoco un ángulo brutal Pero fue muy buen el gol Aquí yo lo presiono con Van Bergen Y Van Bergen se quita al portero Anotaba bastante fácil el 4-1 La verdad el rival no era nada del otro mundo Era una victoria sencilla honestamente Si iba a ir el rival, pues, no tenía mucho que competir 10 de calificación para Van Bergen en este partido 10 para Messi Partidazo de ambos Se iba a ir en el segundo tiempo Se esperó un rato más Pero igual Paustuí se fue Como que ya sintió que no podía remontar Así que vamos al siguiente partido Aquí este partido un equipo más top Porque tienen la defensa Prácticamente la mejor defensa del juego Que puedes tener Pop En cuanto a chetados Pop, el portero más chetado del juego Semedo, un lateral muy chetado Tal vez por ahí podría tener a Walker Joe Gomez, Varane Definitivamente los mejores centrales del juego Y Mendy también Mejor lateral izquierdo del juego Pero aún así en minuto 24 Tenemos esta jugadita aquí con Van Bergen Que vean como le hace el roto a Varane Varane no es cualquier central Lo saben Y vean esta definición para dejar sembrado a Pope Es muy bueno honestamente Van Bergen Solo hay que saber moverlo sin las skills Luego minuto 30 Tocamos al centro para Lionel Messi Y pues obviamente Messi de frente al arco No te va a fallar esas jugadas 2-0 Minuto 40 Aquí de Jong Sacando el balón limpio para Van Bergen Van Bergen jugaba de espaldas para Messi Messi se giraba Veía Coman Coman para Van Bergen Y Van Bergen que iba a hacer Le hacía el roto a Joe Gomez en esta ocasión Y tiro imposible de atajar para Pope Ganamos el partido El rival se iba Obviamente no iba a poder ir contra Van Bergen Otro 10 de calificación para Van Bergen Le haría una review única a este jugador Porque es realmente muy bueno De no ser porque ya salió hace bastante tiempo Y ya sé que mucha gente no le va a interesar Pero créanme gente Es muy bueno Se lo tienen que hacer Y mínimo de revulsivo Lo tienen que tener Lo veo a un nivel Muy top Honestamente De un De revulsivo delantero Esta carta Me gustó Mucho Mucho Cuando digo mucho Es bastante Aquí Este rival Le tenía que ganar Para poder subir a oro 2 Era el último partido Porque los otros que me había estado saliendo Había estado jugando a Golgana Y lamentablemente En todos Me anotaron primero Entonces me salía Porque ya quedaba muy poco tiempo Como les había mencionado Simplemente había ganado uno Para que me faltara otro Para llegar a oro 2 Aquí me empezaba ganando el rival Pero como ya era mi último partido Decido jugarlo completo Así que vamos hasta el minuto 23 Donde tenemos esta jugada aquí con Gravenberg Gravenberg al centro para Messi Y Messi vean esa definición letal Esa definición de otro mundo Muy buena definición de Messi Luego aquí Messi para Kingsley Coman Kingsley Coman tocaba para atrás Para Gravenberg Gravenberg para De Jong De Jong para otra vez Van Bergen Y vean aquí El golazo que se saca Van Bergen Otra vez más Van Bergen Dándonos la ventaja Muy buen delantero Él se los repito Su mejor posición Tengo que decirles que es delantero centro Porque en banda A veces sentía que se perdió un poco Minuto 62 Van Bergen aquí para Messi Messi se abrió el espacio Y iba ahí a hacer otra doble finta Para ponerse con la pierna derecha Y aún así definía bastante bien 3 a 1 Ya prácticamente la victoria en la bolsa Pero el rival me iba a poner aquí El partido un poco tenso Con esta jugada Aquí el bicho Se quitaba mi defensa Y luego aquí un poco de fortuna En parte honestamente Porque le queda ahí El rebote al centro Para que rematara Pero aún así Esto solo fue por ponerle Algo de tensión al juego Porque de ahí El rival no tuvo Más oportunidades Así que ganábamos 3 tiros del rival 2 goles Ganábamos el partido De todas maneras Nos vamos felices Con nuestro oro Esta semana Que casi no pude jugar Así que bueno gente Aquí está este resumen De FUT Champions Dejen su like Comenten y suscracia Para estar viendo más videos No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en mi descripción Y hasta la próxima